Bueno, pues acabamos de tener una muy buena reunión con mi amigo Pablo Lemus, gobernador electo de Jalisco. Felicidades, Pablo. Muchas gracias, gobernador. Por el gran trabajo que hiciste en este proceso. Al final de cuentas, la voluntad del pueblo de Jalisco es clara y viene una etapa de consolidación de muchas de las cosas que nos han tocado hacer en estos seis años. Digo, nos han tocado porque tú, en el gobierno de Zapopa y el gobierno de Guadalajara has sido parte muy importante de esa gran apuesta que ahora tendrá una nueva etapa, un nuevo impulso, nuevas ideas, muchas cosas que mejorar, estoy seguro, pero también muchas en las que tenemos que mantener el esfuerzo porque Jalisco sigue siendo referente nacional. Tú sabes la confianza que hay en tu capacidad de trabajo. Hemos compartido esa responsabilidad ya desde hace muchos años y hoy pues el relevo en el gobierno pues yo creo que está en las mejores manos, te deseo mucho éxito. Y me da mucho gusto que hoy en los primeros temas que empezamos a platicar hay una ruta clara en la que vamos a trabajar. Pronto Pablo estará anunciando el equipo que estará coordinando la transición, pero estoy seguro que con el respaldo mayoritario del Poder de Jalisco inicia una nueva etapa muy, muy importante para nuestro Estado en un escenario complejo, pero yo creo que tienes la capacidad, el liderazgo, todo lo que se necesita para hacerlo muy bien. Gobernador, muchas gracias por recibirme, muchas gracias por esta felicitación y sobre todo por iniciar este proceso ya de transición. Yo estoy seguro que los equipos de trabajo en los próximos meses van a dar muy buenos resultados. Tenemos que trabajar ya en la proyección del presupuesto, en los temas más importantes como educación, como salud, como infraestructura, como agua. Y bueno, pues yo te agradezco esa voluntad, ese compromiso. Se ha hecho un gran trabajo de tu gobierno y eso fue reconocido en la elección. Una parte fundamental de haber ganado esta elección en Jalisco han sido los resultados que se han dado a lo largo y ancho del Estado. Voy a ser un gran gobernador como lo has sido tú y bueno, por supuesto, vamos a hacer un gran trabajo de cerca para todos los jaliscienses, un trabajo muy bonito, un trabajo de muchos resultados y por supuesto, en este trabajo que estamos haciendo hoy como administración saliente y entrante, también en un trabajo con mucha coordinación que vamos a tener con el gobierno federal y con la doctora Sheinbaum. La verdad, muy contento, con muchas ganas de trabajar y con el enorme compromiso que nos han dado las y los jaliscienses con este respaldo de tener una amplísima voluntad popular a través de los votos. Gobernador, muy contento y nuevamente muy agradecido y listo para trabajar. La verdad es que será un orgullo muy pronto entregar ya formalmente el relevo del gobierno del Estado a una persona con la que me une una historia tan larga de trabajo y de amistad y hoy inicia una nueva etapa en la que vamos a poner toda la voluntad para que la transición salga muy bien para pensar siempre en el bien de Jalisco y sabes que contarás con otro respaldo para que este proceso se dé de manera ordenada, con respecto a la ley, pero sobre todo con mucha, mucha coordinación, Pablo. Es un honor estar aquí. Felicidades, amigo. Gran triunfo. Igualmente. Gracias, gobernador.